Hola amigos de Youtube. Soy el Steph41, y hoy les mostraré cómo fue evolucionando el panel de control de Microsoft Windows. Este programa siempre ha sido la principal herramienta que trajo este sistema operativo. Desde su primera entrega nos ha permitido a los usuarios poder configurar distintos aspectos de nuestro equipo, empezando por los más básicos hasta los que está completamente desarrollado. Si bien es cierto que a día de hoy se encuentra en pleno proceso de desaparición, todavía posee un uso y una utilidad considerable. Pues nada, a continuación, vamos a ver cómo fue cambiando, y cuáles de sus características se ha ido destacando con el transcurso de las versiones. El panel de control nació justamente en la primera versión de Windows, la 1.01. En esta primera entrega lucía bastante básico, con algunas configuraciones cortas pero fundamentales. En la pantalla principal se podían ajustar la fecha, la hora, y ciertos aspectos del mouse. En la zona de los menús uno puede encontrarse con más herramientas. Por mencionar algunas, los colores de la interfaz, los puertos de comunicación, y la manipulación de tipografías e impresoras. En conclusión, era muy básico, aunque para aquella época no había mucho para manipular. En Windows 2.03, el panel de control no tuvo tantos cambios comparativos. Lo que sí se puede destacar, son las improvisaciones en varias herramientas como las que estamos viendo en pantalla. Se agregó la posibilidad de ajustar el bit de aviso, y se facilitaron las de la apariencia de las ventanas y los ajustes regionales. Para la siguiente versión de Windows, el panel de control recibiría una de sus primeras renovaciones grandes. Como podemos ver, este pasa a componerse de iconos al estilo de una carpeta, recordando que en aquel tiempo el explorador de archivos no existía como tal, sino que se componía todo de administradores. Esta mejora le da un plus en materia de organización, pues ya no aparecen configuraciones sueltas y todo está dentro de su correspondiente lugar. Además, cada nueva versión va implementando más configuraciones dadas las nuevas características que van llegando. Tal es el caso de Windows 3.0. Ya es sabido que en Windows 95, se dio el cambio de diseño más grande de la historia de este sistema operativo, el cual estuvo marcado con la aparición de la barra de herramientas y el botón de inicio. Obviamente el panel de control no se iba a quedar atrás y también iba a aprovechar esta ocasión. Aunque como se puede apreciar, tampoco es la gran cosa con respecto a su versión anterior. Esta vez se integra por primera vez con el explorador de archivos, teniendo la misma funcionalidad que la de una carpeta. Aunque sin poder crear archivos o directorios adentro directamente, claro. En Windows 98 se recibieron cambios muy menores. Más que nada se adaptó al explorador, con algunos datos en el panel de información de la izquierda, nativo de esta versión. Windows B, a pesar de toda la controversia que tuvo, le otorgó una novedad al panel de control. Me refiero a su nueva vista de tareas, donde están organizadas las configuraciones según su temática. Por ejemplo, la pantalla, las conexiones de red o el teclado y mouse, por mencionar algunos. Esto le daba otra manera de organizar los elementos, aunque en ese entonces era algo básico, y no estaban todos los ajustes. De todos modos, era posible volver a la vista clásica, con los iconos tradicionales. Lanzado Windows XP, el panel de control recibió varias renovaciones importantes. Se implementa una renovada vista por categorías, donde es posible ingresar a distintos ajustes de una temática en particular, ofreciendo algunas tareas predeterminadas. Esto es ideal para aquellos usuarios, que no estén muy familiarizados con el sistema, y que quisieran cambiar algún que otro detalle básico con apenas unos clics. Y si no estabas conforme o no te resultaba tan cómoda, siempre tienes disponible la opción de acudir a la vista clásica, con los iconos de siempre. Años después, llega al mercado Windows Vista. El panel de control vuelve a obtener cambios importantes en materia estructural y estética. Este pasa a basarse en Uplets, donde es posible cambiar la mayoría de ajustes, sin salirte del mismo panel, ya que estos pasan a integrar la interfaz del explorador, como estamos observando. Este cambio permite centralizar todo lo que tiene que ver con configuraciones, sin tener que acudir a programas sueltos para realizarle modificaciones al sistema. Por otro lado, la vista clásica sigue estando presente, aunque con menos funcionalidades. En Windows 7, tuvo algunas modificaciones considerables. La vista principal recibe algunos cambios menores, donde se oculta el panel de la izquierda. Se elimina de una vez la vista antigua de iconos, y en su lugar aparece una función que permite mostrar todos los elementos, esto en dos tamaños. En la próxima versión de Windows, se remodeló un poco el esquema de los programas tradicionales, y para poder hacer esto, trajo consigo la interfaz Modern UI, la cual vino con las denominadas aplicaciones modernas. Entre estas apps, venía incorporado un nuevo panel de control, que en el lanzamiento final terminó llamándose la app de configuración a secas. Esta nueva aplicación suponía sustituir a la antigua herramienta, sin embargo, le faltaban muchos detalles y estaba bastante incompleta. Eso permitió que el panel de control común y corriente siguiera existiendo en Windows 8. No hubo cambios notables en su estructura, aunque se realizaron varios ajustes. Incluso algunos elementos pasaron a redireccionarse con la nueva app anteriormente mencionada. Tal es el caso de las cuentas de usuario, por ejemplo, donde para poder crear una nueva cuenta había que ir a la ya mencionada. En Windows 10, a pesar de haberse mejorado la app de configuración de la que hablábamos antes, no se llega a suprimir el panel de control. En cambio, varias herramientas de este se eliminan para mudarse al nuevo hogar. Entre ellas podemos mencionar a Windows Update, la apariencia de las ventanas y personalización en general, o el cambio de idioma a mostrar. Con el paso de ciertas actualizaciones mayores de Windows 10 el número se fue incrementando, aunque en muy poca proporción. Y para finalizar, tenemos a Windows 11, donde este programa sigue presente, y seguimos teniendo dos aplicaciones para configurar el sistema. La app moderna de ajustes volvió a ser remodelada, lo que deja a algunos pensando cuando terminarán sacando el viejo y querido panel de control de manera definitiva. Primero hay que saber que momentáneamente no se sabe absolutamente nada de cuando podría dejar de estar disponible. También hay que tomar en cuenta dos cosas, la primera que hay alguna que otra configuración la cual todavía no se ha trasladado al nuevo hogar. Aparte de eso, no es la única herramienta preinstalada que se encuentra descontinuada, pues existen varias que están en la misma pero siguen permaneciendo vigentes, tal es el caso del administrador de dispositivos o el asistente de conexión a escritorio remoto. Y pues nada, con este futuro incierto del panel de control, culmina esta evolución. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.